Música Prepárese bien señores, los hermanos ya llegaron Somos los hermanos López con el sabor antillano Traemos mucha alegría a la mami con mucho amor Desde el joven al anciano que a todos pondrá a gozar Porque está singular, somos los hermanos López Amor, amor es un arroz sin nombre que obsesiona al hombre Mamita y por una mujer Con mucho sabor y con mucho amor Que yo no quiero dinero, lo que yo quiero es amor y con él es Con mucho sabor y con mucho amor Hey deja eso mi parita y deja batirla la cuba la cubrita Con mucho sabor y con mucho amor Tú dices, tú dices, tú dices que estás en algo y cada día estás peor Belén Con mucho sabor y con mucho amor Si se te va la jevita es porque no le da calor de amor Con mucho sabor y con mucho amor ¡Qué rico! ¡Qué rico! Con mucho sabor y con mucho amor Con mucho sabor y con mucho amor Con mucho sabor y con mucho sabor Con mucho sabor y con mucho amor Con mucho sabor y con mucho amor Que yo no quiero dinero, lo que yo quiero es amor y con L Con mucho sabor y con mucho amor Gracias por ver el video